Buenas tardes, vamos a continuar con el segundo caso clínico de la tarde. Se trata de una paciente femenina de 52 años, no fumadora, que tiene como antecedente patológico una espondiloartopatía celonegativa que está en manejo por reumatología con un inmunomorador, el etnarcetema. Ella consulta por disnea, es un motivo de consulta y refiere que hace dos o tres semanas ha presentado una disnea que ha sido progresiva hasta llegar a disnea de medianos esfuerzos. Ella niega haber tenido fiebre, tos y otros síntomas, realmente la única queja de la disnea y trae un tacar extrainstitucional que ella reporta como anormal. Al ingreso de urgencia la encuentran ahí con la saturación límite y con esa clínica y ese resultado extrainstitucional la deciden hospitalizar. Y le piden una escamografía de tórax simple que en sus cortes axiales nos muestra esto. Ahí estamos viendo que ese pulmón tiene una atenuación que realmente es heterogénea con zonas que aparentan ser de hiperatenuación alternado con zonas que aparentan ser de hipoatenuación sin una distribución. Es muy difuso pero no sirven como ningún patrón distributivo y realmente es difícil identificar cuál es el parenquima sano del parenquima enfermo. Si nos vamos a un corte un poquito más hacia caudal, digamos que se modifica un poco el patrón. Acá se ven ya son como unas opacidades nodulares, sobre todo acá en el lóbulo inferior derecho, en su porción superior. Pero también se ven esas zonas de hipoatenuación y es difícil hacer la diferenciación del parenquima sano y del parenquima enfermo. La coronal solo para demostrar lo que hablábamos hace un momento, esa distribución como parcheada, donde aparenta haber como una distribución más de las zonas de hiperatenuación hacia los lóbulos superiores, pero nuevamente es difícil hacer la identificación. Entonces nos encontramos ante un patrón que se conoce como mosaico de atenuación, que se definen como áreas pulmonares heterogéneas con diferentes densidades y clásicamente se han postulado dos enfoques sindromáticos, digámoslo así, para llegar a un diagnóstico más puntual. Y en ellos se incluyen dos posibles abordajes. El primero es una causa vascular, constituyendo lo que se conoce como un patrón en mosaico de percusión, cuyo mejor representante son las enfermedades que incluyen la hipertensión pulmonar, recordemos los cinco grupos. Y el segundo son enfermedades de la vía aérea pequeña, que pueden ser primarias, básicamente las bronquiolitis, en todas sus diferentes manifestaciones, o secundaria a un compromiso de la vía aérea grande, una bronquitis, o secundaria a un compromiso mixto, bien sea del albiólogo o del intersticio. Cada una de ellas nos abarca un abanico de posibilidades diagnósticas, que son las que están representadas en la tabla, viendo que si hay enfermedades de la vía aérea grande, le estamos hablando probablemente de bronquitis, asma o bronquiectasia. Como les decía, si es la enfermedad primaria, la bronquiolitis y si es la enfermedad secundaria, a un compromiso intersticial o alveolar, estaríamos hablando de neumonitis por hipertensibilidad, o una neumonitis, una bronquiolitis respiratoria, o una neumonía organizativa. Para hacer entonces el enfoque inicial del mosaico de atenuación, recordemos que la densidad escanográfica depende básicamente de dos cosas, de la cantidad de aire y de sangre, que si hay atragamiento de aire o hipoperatía, la hiperperfusión va a disminuir la densidad, pero si hay ocupación de ese espacio alveolar o colapso del espacio alveolar o hiperperfusión, va a tender a aumentar la densidad. Entonces, para tratar de hacer la identificación de qué es lo que está pasando fisiopatológicamente, debemos hacernos cuatro preguntas. Primero, hay diferencias del calibre vascular entre las zonas aparentemente hipotenuantes e hiperatenuantes. Segundo, hay signos de hipertensión pulmonar. Tercero, hay signos de bronquiolitis como tal. Y cuarto, que entraría como un 3.1 más bien, hay atrapamiento de aire. Entonces, lo primero, hay diferencias del calibre vascular, o lo que es lo mismo preguntarse de las áreas de hipoatenuación en esa escanografía, tiene menor calibre vascular por una hipoperfusión. Entonces, pues eso lo podemos observar viendo los calibres vasculares de las arterias en las zonas de hipo- e hiperatenuación. Pero recordemos que si encontramos esa diferencia de calibre, no vamos a estar hablando exclusivamente de una enfermedad vascular, sino que por la colateralidad del aire en los alveolos y en los bronquiolos, esos alveolos que tienen la vía aérea pequeña bloqueada, van a seguir recibiendo aire por esos canales alveolo-alveolares o alveolo-bronquiales o bronquiolo-bronquiales, que permiten que el alveolo enfermo o el alveolo bloqueado se llene de aire, pero un aire que va a ser hipóxico, pues sin oxígeno, porque ya va a estar absorbido por el oxígeno, ya va a estar absorbido o intercambiado en el resto de la vía aérea antes de llegar al alveolo enfermo. Entonces, esa disminución relativa del oxígeno va a desencadenar una vasoconstricción reactiva de la vasculatura periférica de ese alveolo generando también una diferencia en el calibre con también un fenómeno de hipoperfusión. Entonces, la diferencia del calibre vascular no nos excluye la enfermedad de la vía aérea pequeña. En nuestro caso, aquí en ese corte, lo que alcanzamos a ver es que en las zonas que tienen relativa hipoatenuación con respecto a las zonas que tienen relativa hipoatenuación, realmente el calibre arterial es similar. Entonces, no hay una diferencia, al menos visiblemente significativa en el calibre de las arterias. La segunda pregunta sería, ¿hay signos de hipertensión pulmonar? Ya viendo que no hay diferencia en el calibre, uno esperaría encontrar que no hay signos, pero entonces hay que repasar los diámetros del tronco pulmonar, el ratio entre el tronco pulmonar y la horta ascendente, los signos de tectónico y compromiso de las cavidades derechas. No es el estudio diseñado para eso, pero podemos decir que no parece haber compromiso o dilatación del calibre del tronco pulmonar, ni al compararlo con la horta ascendente. Y ahorita vimos los trayectos vasculares que tampoco están modificados, pensando en signos como de tectónico. Entonces, no parece haber en este estudio signos de hipertensión pulmonar. Tercero, hay signos de bronquiolitis, que son engrosamientos de las paredes de la vía aérea, tanto de los bronquioros como de los bronquios, pueden indicar bronquiolitis, la presencia de bronquiectasias o bronquielectasias, los patrones en árbol de engemación, el atrapamiento de aire, o, bueno, aquí no está, pero los nódulos centrilobuliares o los micronódulos centrilobuliares también nos podrían hacer pensar que hay signos de bronquiolitis. Y, bueno, aquí vemos lo que alcanzamos a ver en este corte, pues, de las vías respiratorias. Vemos que tiene una pared que no está engrosada, es una pared normal, que su calibre no está aumentado, se mantiene un ratio 1-1 más o menos con la vasculatura que acompaña la vía respiratoria y no se ve como el patrón en árbol de engemación. Entonces, uno podría pensar que a mí no es ese punto, no hay como unos signos tampoco de bronquiolitis como tal, nos faltaría la parte de atrapamiento de aire. Es difícil identificar realmente si hay atrapamiento de aire en un estudio inspirado, pero se facilita con la esconografía en inspiración porque uno bota el aire y menos aire debería aumentar la atenuación, digamos que inversamente proporcional a la disminución del aire, debería aumentar la atenuación, y pues si aumenta la atenuación, que estamos hablando de que no hay un atrapamiento. Si hay zonas de atrapamiento donde la densidad o la atenuación no aumenta, vamos a decir que hay algún grado de compromiso de la vía aérea pequeña. A esta paciente se le hizo el estudio en expiración, traigo estas dos imágenes para mostrar que, bueno, aquí en la tráquea, antes de la carina, sí ya estaba como esa clásica morfología en D que asume la tráquea cuando hay expiración efectiva, sin embargo, en cortes más superiores no se diferenciaba claramente esa morfología. Entonces, sí está expirada, pero de pronto no al 100%, pero si ya hay algo de expiración, pues sí, es una planificación, una escanografía en expiración. Y aquí traigo los estudios en inspiración y en expiración, más o menos en un corte similar para evidenciar que las zonas que aparentemente estaban hiperatenuadas efectivamente sí ganan atenuación y las zonas hipoatenuadas tal vez ganan algo de atenuación, pero se sigue evidenciando esa diferencia entre ambas zonas, evidenciando que algún grado de atrapamiento de aire que sí hay. Acá se ve un poco más claramente esta es la escanografía en corte coronal en inspiración y esta es la que está en inspiración y se denota esa diferencia entre las zonas hiperatenuadas e hipoatenuadas, diciendo que hay algún grado de atrapamiento de aire, pero posiblemente también lo que se alcanza a ver más que todo acá en los lóbulos superiores también sean opacidades en vidrio esmerilado. Entonces sí hay atrapamiento de aire, estamos ante un patrón en mosaico atenuación sin engrosamientos septales, eso no lo mencionamos, pero la paciente en los cortes que mismo no tenía engrosamiento de los septos, donde no parece existir compromiso vascular ni hipertensión pulmonar, no hay signos directos de bronquitis, pero sí hay signos de atrapamiento de aire, eso asociado a las opacidades que mencionamos difusas en vidrio esmerilado, algunas de ellas, sobre todo en los lóbulos, en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores aparentaban ser nodulares, entonces teniendo esas características uno podría pensar que hay más, tienen más características de un compromiso mixto sin poder descartar del todo la bronquitis primaria y en sus diferentes manifestaciones porque hay bronquitis que se manifiestan solo con atrapamiento de aire y las opacidades nodulares, entonces uno lo podría descartar del todo, pero sí el enfoque se va yendo un poco más hacia la parte del compromiso mixto y teniendo en cuenta el contexto de la paciente que era una mujer sana sin antecedentes previos, pulmonares pues solamente con el uso del etanercepe como inmunomodulador y que lo había iniciado recientemente uno se hace más a la idea, resulta que el etanercepe es un antagonista potente del factor de necrosis tumoral alfa que es una citoquina implicada en la formación de granulomas sobre todo en enfermedades infecciosas pero algunos reportes en la literatura han demostrado reacciones granulomatosas pulmonares asociadas a su uso de hecho a la paciente con el resultado de la escanografía y con la clínica y la historia fue llevado a una fibroncoscopia que resultó normal no estudiaba ningún hallazgo patológico con estudios de lavador alveolar negativos y una biopsia que revelaba efectivamente la presencia de granulomas redondeados compuestos por macrófagos y células gigantes multinucleadas y un infiltrado linfoplasmositario eso se concluyó en el diagnóstico como una inflamación granulomatosa pulmonar si le sumamos a eso que la paciente tenía el patrón en mosaico con las opacidades en vidrio esmerilado con señal de atrapamiento de aire lo que constituye un patrón que nos está haciendo pensar más en una neumonitis por hipersensibilidad y que además tenía el reciente inicio de un medicamento inmunomodulador uno podría llegar ya teniendo toda la biopsia las imágenes y la clínica uno llega a concluir que la paciente presentó una reacción granulomatosa con compromiso bronquiolar secundario no fue una enfermedad propia al bronquiolo sino con compromiso secundario por una neumonitis por hipersensibilidad asociada a medicamentos a la paciente se le suspendió el antagonista del factor de necrosis tumoral alfa se le dieron bolos de esteroide y dos semanas después tampoco mucho tiempo se le hizo un control que aquí está representado la primera imagen es el control la segunda imagen fue la primera escanografía que les mostré se nota una tendencia a la mejoría aún se nota algo de diferenciación de esos dos de la heterogeneidad en la terminación del paréntema sin embargo definitivamente hay mejoría y en el corte coronal también se evidencia los dos primeros son los dos de la izquierda de la pantalla son los el estudio escanográfico después de haber suspendido el medicamento y los otros dos son los primeros que se le hicieron y se nota pues que la tendencia es evidentemente hacia la mejoría dos puntos trae primero el patrón de mosaico atenuación requiere un abordaje o alas sistemático para intentar diferenciar el paréntema sano al enfermo evaluando alteraciones vasculares y signos de bronquiolitis puede asociarse a hallazgos de ocupación alveolar o intersticial o de afectación alveolar o intersticial como en el caso que vimos y en el caso de la neumonitis puede ser inducida por medicamentos como siempre aunque clásicamente está descrita como asociada a alérgenos inhalados también puede ser inducida por medicamentos con esa clásica reacción granulomatosa y el espectro de manifestaciones es amplio pero suele manifestarse con opacidades difusas bilaterales en vidrio esmerilado con o sin atrapamiento de aire dependiendo si hay compromiso bronquiolar que a lo largo del tiempo si se deja evolucionar va a ocasionar fibrosis muchas gracias gracias